Hola, aquí con Angélica Palacio, estamos con Marcel Piel Morena. Hola, hola, de verdad, suéltalo, estoy sueltísima aquí con Angélica Palacio, sobre todo presentarle el disco nuevo de Bachata, Basear y Amor, el cual es el lanzamiento de la plataforma Cino México, elegida hoy lunes 15 de mayo, precisamente, vinimos aquí a Tu País a presentar este disco. Y estamos soltando esto, estamos soltando, porque este disco es muy interesante para todos los mexicanos que le encanta la Bachata, precisamente hoy vinimos a presentar este disco nuevo de Marcel Piel Morena, vacía de amor. Marcel es una artista dominicana, con géneros tropicales, específicamente de Bachata, con una energía increíble, satisfecha de lo que la vida nos ha dado de Dios. Pero sobre todo, todas mis producciones presentadas en mi país, en otros países como Panamá, en los Estados Unidos, hemos cantado hasta el mandarín, pero hoy venimos a México a presentar este disco nuevo, vacía de amor, el cual, como cantante dominicana del género Bachata, espero que lo reciban, porque a mí me encantan los machos, machos, machos mexicanos. ¿Qué te motiva a cantar el género de Bachata y no en otros géneros? La Bachata es un género muy especial, muy romántico, y sobre todo es un auténtico propio de mi país, que el mundo entero ha cogido la Bachata. Precisamente por eso vemos tantos mexicanos en Estados Unidos bailando Bachata. La Bachata nace como una necesidad. Primero Juan Luis Guerra, y después Prince Roy y Romeo Santo. Y ahora Marcel, que es figura femenina, que viene a lanzar este disco. Ahorita que está muy fuerte el género urbano, ¿te gustaría hacer alguna colaboración con alguien? Claro que sí. Me encanta el reggaetón y pienso que en un futuro podría darse en el 2018, podría darse eso de funcionar con algún reggaetonero, lo que es mi música de Bachata y el reggaetón. Funcionado para enamorar, enamorar a los machos, machos mexicanos. ¿Ya tienes pensado en alguien con quien te gustaría ser? No, por el momento espontáneamente no, pero eso quizás de aquí a noviembre se pudiera dar ese Six Singers, un rap precisamente con uno de los grandes intérpretes del reggaetón. ¿Este material estará a la venta en digital o también en físico? Sí, en vivo físicamente y a través también de las plataformas digitales. ¿Para este material discográfico tú incluyes algunas canciones de tu composición? No, realmente no, no compongo. Siempre dejo, soy muy respetuosa, dejo que otros sean los que hagan esa función, pero no descarto en el 2018 presentar un disco de mi autoría. Pero por el momento hay canciones inéditas del maestro Llebera, de Héctor Peña y de otros grandes compositores dominicanos y las otras son adaptaciones que tienden a hacer precisamente de aquí de México. Soy bachatera y qué. Concierto que vengo a presentar aquí en México en el mes de noviembre. Bachatera y qué. Así que todos los machos, machos mexicanos, que me esperen, que habrá grandes sorpresas. Además me interesa mucho que yo lo enseñe a bailar bachata. A los que no saben, yo lo voy a enseñar a bailar bachata.